Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente la errante busca la punta. Segunda se ubica Successful Bear en el tercer puesto Cisalpina. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo Tennis Master, también se aprecia a Cufilla que picó mal. Muy cerca ganando terreno por fuera ministra. Llegan así al poste de los últimos 600 con Cisalpina por dentro con ligera ventaja. En el segundo lugar, Successful Bear. En el tercer puesto, muy cerca al grupo Ministra. En el cuarto lugar ha quedado la errante. En el quinto puesto, Tennis Master. Faltando exactamente 300 para la meta, ha dominado por el centro de la pista Successful Bear. Successful Bear ha quedado con ligera ventaja. Segunda Cisalpina. En el tercer puesto, muy abierta, Kaila. Último 150, Successful Bear se ha disparado en la punta. Successful Bear, cuerpo y medio de ventaja. Y ganó Successful Bear. El segundo puesto para Cisalpina. Tercera remata, la errante. El cuarto lugar en línea, Kaila. Junto con Ministra. Gana la segunda carrera de programa el número 3, Successful Bear. Con Juan José Enrique. ¡Gracias!